Ella, tiene algo que pago Yo siempre estoy pa' la vuelta Pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante Después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Me la como toda, y ella ni me sigue Ella cambió, por un error, lo sabe yo No le va, ella le subió Su corazón lo puso en modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te cita Porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te giras como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al Palooza, lo hacemos en Ibiza La bebé después de RRG, tiene la movie en play Calidad HD, dile ese cabrón que lo siguen a ver Si no le damos piso como Pilar Calzuleando a la oro El humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un modo Cuando he visto eso, dije, uff En la cama una serie que ni uno Eso es pa' ti sin tu waterproof Bajo la sabana, Cristian Luz La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro, pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y el noviecito, yeyecito, no me mira bien Que eso es pa' mi friend, ya pasa el reten Y yo llevo la marca, todo bien A veces su droga, a veces su dealer Me la como toda Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta, no dejes nada cerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la ciencia china, divina De Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me envicio Fumamos y quedamos loquísimos Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatus Y cuando fumaste a China como Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los weekendes Me gustan las escapadas y las fotijos de tus redes Huyamos lejos que a lo lejos todo fluye y nada influye Tú quieres que bajo de tu sabana yo me escapulle Mis almohadas te recuerdan por lo rico de tu perfume Estos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llenaste toda mi galería de toto no dejes El etno me está lento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre que siempre ande atento Que sea más real y menos cuento Si pensalo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatus Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatus Y cuando fumaste a China como Kung Fu Yo ya me burk it down Let's know the bodies baby Low night Usa Lo, lo, lo night Paname Fajt El charahui Este remix Dímelo josa La rodilla Me diseñó el altar baby Dímelo flow La estrella siempre anda junto, ¿usted está claro de eso?